Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Pues el día de hoy les tengo ahora sí las protecciones. Yo creo que es algo de lo que muchos ya estaban esperando, pero que tampoco es gran ciencia. No crean así como que todo lo que leemos por ahí, que los amuletos tienen que ser a fuerza personalizados o alguna situación así, porque no es verdad. Es decir, sí pero no. Y déjenme explicarles. Cuando nosotros compramos algún amuleto o alguna medalla, como pudiera ser la medalla de San Benito, algún amuleto como la mano de Fátima, etc., pues lo único que tenemos que hacer es obviamente primero curarlos. Ahora, Adriana, ¿cómo los curo? Es que no me has dicho. Claro, los vas a poner en agua con sal. Va a depender mucho del material. ¿Qué tanto tiempo los vas a dejar? Porque si es un material que sabes que se va a oxidar con el agua con sal, yo te recomendaría como meterlo 5 o 10 segundos y sacarlo y limpiarlo bastante bien. Limpiarlo bien no significa ponerlo en el chorro de agua para que se le caiga toda la sal que le pusiste. No. Limpiarlo y secarlo. Secarlo de manera rápida para que no se oxide tu objeto. Si sabes que lo compraste de oro, que lo compraste de plata o de alguna cosa que sabes que no se va a oxidar con el agua con sal, te recomendaría entonces dejar durante todo un día, será día y noche, tu amuleto en agua con sal. ¿Esto para qué es? Para que de alguna manera el agua con sal nos va a ayudar a quitar las energías de las personas previas que manipularon ya sea tu medalla o tu amuleto. ¿Cómo es que quita las energías? Bueno, como les comentaba, la sal utilizada a beneficio es buenísima. Entonces, la sal es purificadora, lo cual va a quitar las energías previas de las personas que hayan tocado el objeto en cuestión. En este caso, al ponerlos en un lugar con agua con sal, yo les recomendaría que lo hagan pues desde temprano. ¿Para qué? Para que los pongan en un lugar donde le dé el sol o la luz del día. A lo mejor ese día está nublado, ¿no? Pero llega, por así decirlo, la resolana. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar, esa resolana solar, para que le esté cargando de energía positiva al amuleto o a nuestra medalla. También lo que vamos a hacer es dejarla toda la noche. Es decir, si la pusiste en la ventanita para que le dé el sol, ahí mismo la vas a dejar para que le dé la luz de la luna. ¿Qué va a pasar si no hay luna, Adriana? Bueno, no importa, es como el sol, le va a dar como la resolanita. Seguramente no se llama así, pero bueno. Es decir, la luz de la luna va a hacer su efecto, ¿no? Es decir, la noche va a cargar también de energía positiva tu amuleto y o medalla. Y entonces, al día siguiente en la mañana, vas a sacar tu amuleto, medalla o lo que hayas elegido. Lo vas a secar, obviamente, muy bien. De preferencia, yo les recomendaría con un trapo blanco que fuera nuevo, ¿sale? Y una vez que ya lo tengas listo, yo les diría, tómalo entre tus manos, de esta manera, de esta manera. Y lo que vamos a hacer es que vamos a como aspirar. Esto creo que ya se los había enseñado, no me acuerdo, pero ustedes díganme si sí o no en los comentarios. Según yo, en otro video ya se los había comentado cómo hacer esto. Vamos a como tratar de jalar como aire de esto que nosotros estamos creando, de este como espacio que nosotros estamos creando. Afuera. ¿Cuántas veces lo vamos a hacer? Tres veces. ¿Vale? Ya están mis tres veces. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora, así como lo tengo, voy a poner mis manos a la altura de mi pecho, ¿vale? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir nuestro nombre completo y nuestra fecha de nacimiento. De esta manera, estaremos activando nuestro objeto, que será nuestro, ya sea amuleto, medalla, etcétera, que nos servirá de protección. En este caso, supongamos que este va a ser mi amuleto y vamos a hacerlo, ¿no? Adriana Carbonell, Marjilí, 8 de mayo, 1981. De esta manera, lo tengo activado y ahora sí, lo puedo comenzar a utilizar. Ya sea que se lo cuelguen en el cuello, ya sea que lo traigan en una pulsera, el chiste, obviamente, es traerlo con nosotros, ¿sale? En otro video hablaremos qué pasa cuando se nos pierden o se nos rompen, ¿sale? Espero que les haya gustado este video, que les sirva y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!